Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Victoria Solé, soy cantante y compositora y hoy te voy a dar un tip super especial de cómo ser cada día mejor en lo que haces. Hagas lo que hagas, todos compartimos el mismo deseo de ser cada día mejores y ¿por qué no los mejores? Te voy a decir que hay tres desafíos que tenés que tener en cuenta. El primero es la constancia, el segundo es ser autodidacta y el tercero nunca parar de estudiar. Esas son las tres cosas que tenemos que tener siempre en mente. La constancia es super importante porque es el acertijo y el secreto para poder llegar a nuestro destino. Eso es lo más importante. Ser autodidacta también es muy importante porque tenemos que estar solos con nosotros mismos, ponernos a nosotros mismos el desafío de poder lograr saber eso que tanto nos cuesta entender. Y lo tercero es que es el estudio, me parece lo más clave del mundo. Las personas que son las mejores, ¿son las mejores por qué? Porque siguen estudiando, siguen preguntándose cosas, siguen averiguando, siguen descubriendo, investigando. Esos son los tres factores más importantes para ser cada día mejor en lo que queremos ser. Así que espero que te vaya bien, espero que seas el mejor. Ese fue mi tip de hoy y nos vemos en el próximo tip.